Con esta no vamos gente hermosa, para todos ustedes Con esta no vamos gente hermosa, para todos ustedes Con esta no vamos gente hermosa, para todos ustedes Con esta no vamos gente hermosa, para todos ustedes Con esta no vamos gente hermosa, para todos ustedes Con esta no vamos gente hermosa, para todos ustedes Con esta no vamos gente hermosa, para todos ustedes Con esta no vamos gente hermosa Con esta no vamos gente hermosa Con esta no vamos gente hermosa